Ahora vamos con algo de lo rítmico y lo guapachoso Para que lo gocen esta bonita tarde ¡Ándale! La obra es un poco nerviosa Y yo la tengo que domar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Es que la cobra es venenosa No la quiero hacer enojar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Está nerviosa y yo la tengo que domar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Es que la cobra es venenosa, no la quiero hacer enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar No, 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 no La cobra es un poco nerviosa y yo la tengo que domar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Es que la cobra es venenosa, no la quiero hacer enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Y háganle una rueda a Juana porque ya empezó a bailar Esa morena cubana nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo que es la pura sabrosura, muévete negra que eres tu candela pura Porque bailando tú eres reina donde quieran, con este ritmo como mueves tus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las 3 de la mañana Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Háganle una rueda a Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo que es la pura sabrosura, muévete negra que eres tu candela pura Porque bailando tú eres reina donde quieras, con este ritmo como mueves tu cadera Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana, viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana, viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana, y sin hacer un sueño Baila como Juana la cubana, el grado que se siente sabroso como jugo de manza Gracias.